La vicepresidenta de la República del Ecuador, María Alejandra Vicuña, participó en la octava cumbre de las Américas en Lima, que en esta ocasión tuvo como tema central la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Ecuador ha sido históricamente un país de paz. Nuestro gobierno trabaja día a día para preservar esta bendición. Por ello nuestra lucha contra la corrupción, con la verdad como bandera y nuestro ataque frontal a la narcodelincuencia serán dos de los signos que embanderen nuestra querida tricolor. El Ecuador, queridos amigos y amigas de las Américas, está de luto. Pero con el ejemplo de nuestros cuatro soldados de la patria, Jairo, Sergio, Luis y Wilmer, y de nuestros tres héroes de la libertad de expresión, Javier, Paul y Efraín, nos levantaremos del dolor y construiremos el futuro de decencia y libertad que las generaciones por venir merecen. A esta ceremonia asistieron jefes de Estado de varios países de América, quienes se solidarizaron con Ecuador por la muerte de militares y periodistas. Previo a la sesión plenaria se realizó la foto oficial con todos los gobernantes.